Telemundo presenta a Daniel Craig y Javier Bardem en un duelo épico. Simple trabajo. Este viernes, el legendario agente 007 vuelve de la muerte. Siempre muere alguien. Para salvar al servicio secreto. Nos están atacando. ¿Listo para volver al trabajo? Era un placer. 007 Skyfall. Este viernes a las 8, 7 centro. Por Telemundo. ¡Gracias!